Batalla por equipos en legado, güey Aplausos, aplausos, aplausos Vamos a jugar en legado Ah, rayos, viejo, vamos 60%, sí, sí, sí 62, güey, 66, a huevo, ya, ya Ya, esto ya está agarrando, agarrando éxito, güey, 99% Vamos, vamos a tomar un poquito de agüita, ¿por qué? Hace falta para el organismo, güey Iniciando, ahí está Sí, nos vamos a poner un chingón, güey Terrorista Cámara, ah, sí, 2, 0, va Va, acá, 39, 32, güey, no más Si van perdiendo por un cachito Vamos, vamos, güey, vamos, vamos Y quiero partir ojete, güey, vamos acá Mira, están allá arriba campeando todos, güey Me cagan que estén campeando los putos Y vamos a llegarles por el ojete Vamos, vamos, vamos Sube, carajo Mira, acá está este güey, ¿viste? Están campeando Pinches camperos Vámonos por acá, güey Ah, cámara Salta Mira, güey, les voy a llegar por el ano Ja No mames, ese güey no se murió, güey ¿Cómo pensé que no le había dado? Jeje, lej, ja No mames Yo pensé que ni le iba a matar, güey Grax Ah, güey, de nada Lenax Y, 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 vamos por acá, güey Vamos, vamos, vamos De aquí Uh, 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 uh Fuck you Fuck you Vamos, güey Güey, me cagan que no pueda correr Con la puta arma Va bien lento No puedo creerlo Lo mataron con franco, carajo ¡Órale, perro! Vale, verga No puede ser Estos güeyes me cagan que no se muevan, güey Me cagan que no se muevan Por eso, güeyes, perdemos Ya, güey, ya perdimos Ah, no, ganamos ¿O perdimos? Ah, ganamos, güey, no mames Pensé que Que iba a perder Pensé que íbamos a perder Van, van Por acá Por aquí No mames Me dan Por aquí, güey Aquí está Neta Que si estuviera bien, vergas Que corriéramos Con la arma Pero ve, güey Vamos Más puto lento Que nada Voy a matar a ese güey Que nos anda chingando Todo ¡Órale, perro! Por acá Vamos, güey Va Acá, acá, acá Por acá Cambias de arma Yo me mato con una No puede ser, güey No tenemos misiones No tenemos misiones Las misiones son muy buenas Para que tengamos Skin, güey Skins Vamos Por acá Va a aparecer Por aquí No mames ¿Cómo que no se lo mató? Ve, ve, güey Mi equipo Tan noob Que es, güey ¡No puede ser! Me caga, güey Me caga ¿Cuánto? Ve, güey Yo sí Voy en primer lugar Por fin Sí Por acá ¿Qué tal? ¡No puede ser, güey! Por la puta espalda Me invitan a un plan, güey De mi grupo de Waz Army Rangers Está muy bonito el nombre Pero no Muera, perros No puede ser No mames Güey, mi... ¡No puedo ser, güey! ¿Por qué no cambiabas de arma? ¡Wow! ¿Por qué no cambiabas de arma, güey? Quería mis duales Nada más cambiaba por el puto cuchillo Ah, ¿por qué? Nada más ando, güey Manqueando, güey No sé cómo chingado se dice eso Mira, ya nos están Nos están dando una puta ¡No puede ser! ¿Cómo? Ese güey me está chingando Ah, ahora sí, ya Hay que ponernos chingones Hay que ponernos trucha Es que luego Llego, luego llegan Por todos los putos lados, güey Andan como pinche... ¡Coño! ¡Coño! Me caga, güey Los... No puede ser Oh, mira Sí, es cierto Sí existe ese... Ese clan de Hermirangers What the fuck? No... Ah... Puto bastardo, güey Te voy a matar Ah, ya me están empezando a calar Es que... Es que llegan en bola, mijo Mira, mira, míralos Ahí están todos, putos Ja Joto, maldito Luego andan cambiando por acá arriba Los putos Tú nada más andas acá bien relax Y llegas ahí Pa... Te putean Bueno, joven No lo puedo matar Mira, nos vamos a ir por acá, güey Para ser culeros Y llegar por atrás Para ser espaldero, güey No, no es cierto No hagan eso, chicos No hagan eso Acá, güey Por acá Para darles en su madre Mira, a ver Ese güey lo mataron Ja, mi pico cabeza, puto Bueno, por acá Bueno, por acá Es que son tan culeros, güey Que ya se meten hasta el spawn Y ya te empiezan a respawnear Y va Mueres Güey, ¿por qué cambias a las duales? ¿Por qué? ¿Por qué cambias a las duales? No puedo creerlo, güey ¿Por qué ahora que quiero que cambie la AK, güey? No cambia la AK Y cuando quería las duales No me cambiaba las duales ¿Cómo? Puta madre Ya, ahora sí Truchas, truchas Mira ¡Uy! Una mano, güey ¿De qué bolas, perro? Ah, me estaba saludando Me estaba dando la cinco ¡Ay, rayos! A ver, vamos a ver Ya reaparejí Ya reaparejí Chavo, ya reaparejí Vamos, vamos Neta, güey Ya Estoy Estoy de noob, güey Es que no sé si es mi Mi tipo, güey O soy yo O O las dos cosas Creo que son las dos cosas No es Ah, güey, voy a matar a ese güey Por acá No, güey Por aquí no Ah, van a aparecer Güey, güey Ese Vieron que es espaldero Ese güey Güey, carajo Puedes decir que me lo haya dado Rayos Ah, su skin de este men Está chingón Es que son hackers, güey Ah, vamos Vamos, ahora sí Truchas Truchas Acá, güey Estaban acá todos Estaban respetando acá Mira, güey Muere, perro Arra Aparece No, quiero que me maten Órale, asqueroso Vamos Mira, ya reparación Ya, vamos Ahora van a reaparecer Acá atrás todos esos güeyes Sí Puede que uno llegue por allá Y me llegue A huevo Te dije, te dije, te dije Te dije No puede ser, güey ¿Cómo puede ser posible eso? Una mina me dijo, ¿verdad? No, sí Mira Mira Tres, güey Tres Sí, a huevo No, güey Ah, güey Eso sí Fui la mera vergota, güey De la partida Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya Cambia, güey Cambia ¿Qué haces con el puto cuchillo, hermano? Acá Mira, ahorita va a llegar un güey por acá Uy Oye, sí Tenía razón Ve, güey Tenía razón Toda la puta razón Y tenía Cambié al puto cuchillo, güey Ahora sí, ya Truchas Es que te digo Que todos nada más Fueron aquí Pero no No hacen otra cosa, güey Por dos A huevo Otra vez Casi me chingaba a los tres Ahora sí Ahora sí Luego también andan campeando desde las escaleras Y te matan, güey Te matan desde las escaleras Órale Ah, huevo Ah, no puede ser Vamos 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 a América No puede ser No puede ser, güey ¿Qué es? Lo más Nos dan Nos llevan No puede ser Ya perdimos, güey Like Por nuestra Por Ser tan Y tan Tan ups, güey No sé qué Quiero decir otra palabra Pero no se No se me ocurre Ya, güey Otra vez Vamos Acá Te digo No es que quiera creerme el pro, güey Pero es que Es entrar así, güey Y darle de puto a todos O sea, es Ir a la de Rambo, güey Porque si no No, 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 güey Te quedas ahí como campeando No, no, no Así no Así no es el chiste Mira, aquí viene un güey Como siempre Por el culo, güey No, no, no es cierto No es cierto No estaba Por acá vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que sí Me quedo aquí Y reaparecen todos acá atrás, güey Va Te dije, güey ¡A huevo! Mira, ya reapareció Allá Mi team Ya reapareció allá, güey No, ¿por qué cambias al...? Mira No, mames A huevos No, mames ¿Cómo puede ser posible? Reaparece Esta partida Creo que si no la voy a cortar Para ni madres, güey ¿Por qué? Está poniendo tensa Está poniendo tensa La situación Mira, a huevos Ese güey se lo chingo Acá van a llegar todos por acá Espaldero Ah, espaldero Ustedes, putos Todos están por... ¡Wah! ¡Wah, güey! ¿Por qué? Creo que la única baja Que me siento orgulloso Es la de... Las... La de... Triple baja, güey Maldito campero ¡Wah! Venga, perro Aquí está el otro, güey No, 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 no No me matas No me matas A huevo, güey No mames No, ¿por qué? Es que son así de ojetes, güey Vamos Por acá Por arriba Disparar ahí, güey ¡Oh, rayos! ¡A huevo! ¡No! ¿Por qué, güey? Siempre se arman acá las chidas Vamos Ahí están, güey No puedo creerlo Tiene que salir Tiene que salir, güey Tiene que salir en algún momento Si no lo mato, neta que sí Me suicido, güey ¡A huevo! No, no me voy a suicidar Creo que no es mi día ¡Oh, se lo chingaron! Aquí, precisión A full ¡No puede ser! ¡No! ¡Malditos bolos! ¿Por qué no son infinitas? Bien, güey, bien Campeando ¡Chingue su madre! Monkey ¡Oh, sí me conocen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi compa? Antes de que me maten, güey ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Me agarran en la mera pendeja Equipo, Vans, Vans, vente ¡Ah, lo mataron! Enfrente de mi jeta ¡Ah! No puedes matarme No, 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 no No puede ser, güey Vale, verga Vamos a decirle a ese men que sí Va, 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 va ¿Cómo murió, güey? Neta, murió enfrente de mis ojos Va, vámonos, vámonos Bien tendidotes El otro está por acá, güey Por dos, güey ¡No mames! ¡La triple, la triple, la triple! ¡No mames! ¡Wah! ¡Wah! ¡Wah, wah, 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 wah! ¡No mames! ¡Ah! ¡A huevo, ese güey sobrevivió! ¡A huevo, a huevo! Eres la mera vergota, güey Vamos Así, güey A huevo Pensaste la misma que yo Vamos Sí, 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 sí Huevo, sí mata No eres noob, cabrón Acá ¿Qué tiene que pasar? Acá arriba, acá arriba está acá ¡Mátalo, mátalo! No puedo creerlo, güey Efe me dio en mi cabeza Dice que no, güey ¿Quién es? ¿Quién es mi compa? Ya se fue Vamos Aquí, aquí se están chingando todos ¡Wee! ¡No pudo ser! Bueno, al menos he muerto nueve veces Hay veces que muero como unas treinta, güey ¡Chile! ¡Ay! Por las escaleras eléctricas, güey Imagínate si sirviera Sí me espero, eh Para subir Por mamón No, siento que van a llegar por acá ¿Por qué? Así son esos putos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Perdones, compañeros Perdonen Pero ya tenía ganas De un erupito Porque Es que lo más cagado Es que vamos perdiendo, güey El equipo sí está medio 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 culero ¿Dónde está ese men Que estaba acá? ¿Cómo se llama? Totoli, creo Ya, la triple acá La triple, la triple La triple, la triple ¡Sí! ¡No puede ser, güey! ¡Maldito espaldero de mierda! ¡Aj! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Bue, me cagan! ¡Oh! Mi escuadrón de batalla Necesita ¡Chíngale, güey! ¡No! ¿A poco tengo ¿A poco tengo pelotón? Lo que me acuerdo No tengo ¡Ahh, güey! ¡Bue, muérete, güey! ¿Cuánto quieres por morirte? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Déjame cargar, güey Déjame cargar, déjame cargar Lo van a matar Sí, a huevo Sí, a huevo ¡No, mames! Yo también me morí ¡Ahhh! Ese güey Es un caraco La cara de estos muñecos Está súper cagada, güey Está como de ¡Wow! Estoy en la guerra ¡Ah, huevo! Mira, ve ¡Ja! ¡Machetazo! Van a reparse por acá ¡Vamos, vamos, vamos! Este le está ¡Lag, güey! ¡Lag! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya ganamos! ¡Ah, no perdimos, güey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Otra vez La última partida, chavos Así, güey ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ah, no, güey! Acá, vente, vente, culero Ese es el protole, ¿no? Sí, a huevo ¡Vente! Están acá en su respawn Mira, ya mataron a ese, güey ¿Por qué no? ¿Por qué te matan? Acá ¡A huevo, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por detrás! ¡No mames, güey! ¡Oh! Ese güey sí hace paro, ¿eh? ¿Dónde está? Es este Protorus, güey Se llama Protorus ¡Qué raro nombre! Vamos a decirle que me agrega ¡Facebook! ¡Protorus! ¡Protorus! Creo que es el único amiguito que conseguí ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¿Qué onda, compas? ¡Por atrás, estúpidos! ¿Qué no lo ven? ¿Qué no ven? ¡Que lo mataron! ¡Ve! ¡Ve! Está, desgraciados Quieren llegar por el ojete Pero no A ustedes no les queda llegar por el ojete ¡Huevo! ¡Ah, güey! Me robaron y baja ¿Por qué? ¿Están reapareciendo? ¿Qué va a pasar? ¡Wow! ¡Eh! ¡Lol! Te maté, perro Acá hay otro ¡Órale! ¡En su cabeza! ¡Ah! Vamos Por acá, güey ¡Ah, no! Por acá no hay salida ¡Qué rayos! ¿Por qué me voy por ahí? ¡Sí, a huevo! ¡No! ¡Es el culo, güey! ¡No, mames! Tengo una sensibilidad ¡No, güey! Bueno, pero ¡Vamos ganando! ¡Por fin! ¡Bendito sea Dios! Mira, mataron aquí ¿Cuánto es que viene por aquí? ¿Cuánto es que quiere llegar por aquí el güey? ¡Ah, no! ¡No! ¡No me crean! ¡Cabeza! ¡No puede ser! ¡Maldita precisión! ¡Yeah, güey! ¡Vámonos! ¡Cendidos! Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ah, güey! ¡No puedo creer! ¡Huevo! Protorus es la mera vergota, güey ¡Un saludo! ¡Chon, chon, chon! ¡Aquí, qué, 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 qué! ¡Ah, huevo! ¡Uf! ¡No, mames! ¡Me subió! ¡Ah! ¡No puedo creer! ¡No, no! Voy a utilizar otra arma que no sea esa arma pero es con B, güey ¡No! ¡Chinga su madre esa! ¿Por qué voy a cambiar, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya vienen acá por el respawn, eh? ¡Muere! ¡No, mames, güey! ¡Qué pinche precisión! ¡Mátalos, idiota! ¿Por qué? ¿Vieron lo que? ¿Vieron? ¿Vieron ese, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, aquí están acá atrás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, güey! Déjame cargar primero porque la neta ahí me van a dar en mi marre ¡Los dos! ¡Sí! ¡Sí, padre! ¿Qué tan lindo se siente eso, güey? Se siente... Se siente chingón Están ahí arriba Vamos a hacer el parkour ¡Vamos a hacer el parkour! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck you! Por acá Venga, asqueroso No sea camper, chavo No sea camper No campeen nunca en este puto juego porque aquí sí Caga que sean campers Acá, vente, 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 vente Aquí están todos Aquí están andándose los putazos ¡Por dos! ¡Por tres, güey! ¡No, mames! ¡Duales, duales, duales, duales! ¡Duales, duales, duales, duales! ¡Mátalo! ¡Ah, bueno, mames! Hubiera estado bien bonito hacer la triple Acá viene ¡No puedo creerlo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, huevo! Me siento orgulloso de ese 9-6 Faltan tres minutotes para para perder, güey Ya nos dieron la puta vuelta Aquí vamos, güey Por acá Por acá Luego llegan por aquí No No llegan por acá Acá, 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 acá Monkey, espérame Ah, sí, sí, sí Va, va, va Te hago paro, chavo No, es porque aquí sí llegan todos Para que lleguen aquí ¡No, mames! ¿Cómo crees? ¿Por qué los matan a nuestros compañeros? ¡Guau! No puedo creerlo, güey ¡Rata, rata! ¡Vente, men! ¡Vente! ¡Vámonos! ¿Por dónde te vas a ir, güey? Ah, sí Que me ponan bien enfrente, güey Para que ya se ganen mis bajas No, por acá, chavo Por acá, por acá Por acá, por acá Ah, mira Ya ni me persiguió el güey Acá, chavo Vénganse, vénganse ¡Ja! ¡Lol! Vente, men Vente, vente Tú no te quedes ahí Tú, tú, tú ¡Ah, no, mames! ¡Vente, vente, vente! ¡Ja, ja! ¡Huevo, güey! Dando vergizas a todos ¡Ah, no puedo! ¡No, no, no! ¡Mátelos! ¡Rayos, viejo! ¡Rayos, viejo! ¿Acá? ¿Ese es protolio? No, mames ¿Dónde estás, güey? Quédate quieto, carajo Acá ¡Vámonos, vámonos! ¡Pendidos como bandidos! Acá, güey ¡Ah, huevo! ¡Pinches brujas! Vamos a saltar Acá, acá, acá ¡Mátalo! ¡Mátalo al perro! ¡No, mames! Si lo hubieran matado Desde antes, güey No hubieran matado A ese tipo A nuestro compañero Vamos Estamos dando vergizas A todos Sí, sí, sí Vamos a seguir a ese, güey Tú sigue a ese, güey Mira, ya vienen cuatro, ¿eh? Sí, güey Bonitos Por acá Estúpidote ¡Hueco! Ah, ya Ay, 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 ay Sí, mira Mato con los guales ¡Oh! Yeah, a todos Esos güeyes Sí van en bola, ¿eh? La verdad Esos güeyes sí Ah, ya va a acabar, güey No, no quiero que acabe Bueno, ni acaban Estas pinches partidas, güey Porque luego, luego Que acaba Una empieza la otra Ni te dan chance Ni nada Mira, vamos Con esa bola, güey Mira, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo No, mames No, míralo yo, güey Mira Puedo darle Bien, hasta aquí acabó, güey Espero que les haya gustado Y espero que Aunque sea se le hayan pasado bien Aunque sea le haya gustado Mis gameplays Hasta la próxima Bye